Inicia el 2019, las expectativas en los diferentes ámbitos de la sociedad no se han hecho esperar. Temas como corrupción, delincuencia y justicia han sido objeto de puntos encontrados. Cuestionamos abogados de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Unos abocan por cambios notorios y otros por la independencia de la justicia. Lo que esperamos es que los auxiliares de la justicia, llámese los que persiguen el delito y el crimen, mejoren sus actuaciones para tratar de persuadir de que en la República Dominicana se comestan menos asesinatos, menos robos agravados, menos actos de violencia contra la mujer. Y eso dar como consecuencia un clima de paz. Así es que esperamos. Este año esperamos una expectativa donde que hagan más mano dura para la justicia. Y que los casos no queden impunes, esa es una. Dos, que la fiscalía no se detenga a investigar dentro de las oficinas. Que no como hacen ellos, que un juicio, tres meses para investigar y no hacen ningún tipo de investigaciones. Y los casos que la mayoría quedan impunes. Aquí el que tiene que estar suelto, está preso. Y el que tiene que estar preso, está suelto. Mira, la justicia dominicana ha adolecido desde hace mucho tiempo de graves problemas. Tú ves, por ejemplo, que cuando un juez o un ministerio público, un fiscal, tiene en sus manos a un agente paupérrico que carece de los más mínimos recursos económicos, o tiene en sus manos a una persona adinerada, resulta que al pobre le aplican la justicia. Y al rico le explican, por ejemplo, por qué no se pudo resolver en su favor. ¿Qué esperamos los abogados? Que los jueces tengan su función de ser independientes de todo. Independientemente del ámbito político, independiente de todo. Y que lo dejen trabajar. Aquí en San Francisco de Macorís, tenemos jueces capacitados. Aquí tenemos jueces serios. Han pasado algunas cosas que, bueno, no quiero tocar ahora mismo. Que ya la Suprema Corte de Justicia determinó lo que iba a hacer. No compartimos las decisiones que tomó la Suprema Corte de Justicia. Pero en el ámbito judicial, nosotros esperamos que las cosas sigan mejorando y que todo sea con transparencia. En sentido general, se aboga por grandes cambios en el ámbito de justicia en la República Dominicana. Así lo han manifestado abogados de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Para NTN, reportó Joanny Paulino.